Así es, buenas noches, me encuentro en la ciudad de FARC, en una vecindad como puede ver a mis espaldas en la cual residentes de esta área han reportado a las autoridades el robo de artículos dentro de vehículos. El pasado domingo cuando la policía de FARC respondió a una llamada en referencia a este crimen, Norma Villarreal y su hijo se dieron cuenta que algo estaba mal dentro de su auto e inmediato hablaron a las autoridades locales. Villarreal nos revela como el sospechoso entró al auto de su hijo llevándose varias cosas de valor. Llegamos, nos acostamos a dormir y en la madrugada mi muchacho se levantó en la mañana y miró que está la puerta entreabierta de la troca y fue cuando me dio el en la mañana que me levantara a hablar del policía. Villarreal no ha sido la única víctima de este crimen, otros vecinos del área añaden que también han sufrido de robo de varios objetos en sus coches. Liliana Rodríguez fue otra víctima. Estaba todo revuelto, mis papeles, yo tenía unas cosas en lo que es del lado del copiloto, me rompieron lo que es el compartimiento para los refrescos. Las afectadas también nos comentan haber visto videos de vigilancia del departamento de policía. Hablamos con las autoridades de FARC para investigar a fondo de este robo, pero no estuvieron disponibles para comentar. Si usted reconoce al hombre de estas imágenes, llame a la línea de testigos contra el crimen de la ciudad de FARC. Para Noticias Ya, Jacqueline Medina, Univisión 48.